Continuamos acá. Seguimos aquí con Araceli. Otro nuevo día. Bueno, aquí estamos ya con Araceli. Ya venimos a ver hoy de buena mañana, pues, y la encontramos barriendo. Después le dio comida al nene. Y a atender creo que iba su ropa, ¿va? Cuando venimos. Ya sacó su negocio también, ¿ve? Ya sacó su negocio. Si, no, 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 no. No, 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 no. Ella le pasó su hoja. Ya se le pasó el tiempo de la naranja. ¿Ustedes no han visto un cambio en Laraceli? Bien. Hace tanto he visto el cambio. Sí, como ella antes que fuera a terapia. Solo así, como dice, mi mamá se mantenía. Solo agachaba y pegó un celular. Solo volteó a ver un hojazo algo bravo. Otro hojazo para allá bravo. Hoy no, mira esta roncillante. ¿Sabes qué bendición va? Sí. Y me da gusto que ella haya recibido los consejos de la... De la... De la señora. De la licenciada. De la licenciada, psiquiatra, como dice. Sí, me da gusto porque... Así ella también ya piensa normal y... Y se pone más pilas, pues. Sí, se pone más pilas. Porque eso es lo que quiere ver uno el logro de ella. Que se motive, que se vista bien. Que siga para adelante así como ando yo. Pues ahorita ya tengo un cambio en mi vida. Gracias a Dios. Como ella es patoja, pues debería... Sí. Que sea ropita bien otro día alistar. Sí, bien limpia. Miren yo mismo a un lado de mi ropa, la cargo bien limpia. No, la Araceli, ella ya últimamente, verdad, cuando ella se salió, pues ella se maquilla. Y eso es bueno también para ella. Sí. Porque uno es bonito, verdad, pero no quita de más uno echarse una manita de gatos ahí. Ah, sí. ¿Cómo está la cosa? Ah. Es bonito. Es bonito. Sí, no. Es muy oliva, la Araceli, que me da gusto. Que Jucho se siente muy contento. Sí, porque ella ya tiene un cambio ya. Ajá, que ya barre más, pues, y se mira más diferente a como estaba antes. ¿Verdad que sí? Sí. Que todos le vemos de ese cambio. Ajá. Sí, y es bastante, pues, porque uno se siente alegre, pues, al saber que ella ya se siente bien, pues, y como dice ella, que ella ya quiere ir allá, pues, pero todavía no, porque todavía no llega el tiempo. Un día por semana, creo que es, va. Un día por semana. No, le dejaron fecha. Ah, le dejaron fecha. De 17. ¿De junio? ¿De este mes? Pues de miércoles, pero no. Ah. De este mes. De este mes. Yo pensé que es de 17. Ni modo que estamos en junio. Nosotros estamos en junio. No, yo pensé que del otro mes, pero es en este. Miren, pues, fíjense que, con... 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 Que le vaya bien. Vaya. Se jera. Pues sí, se va bien. Ah, pues sí. Este, fíjense que una señora, ella, le mandó euros a la Araceli. Ajá. Qué bendición. ¿Te acuerdas? ¿Qué? Euros te mandaron. Yo me alegro por ella, porque realmente que la están ayudando, va. Sí. Sé que tuvo un error con la carreta, pero mil disculpas ahí, va. Sí, va. Pero ahorita ella es otra persona, ya. Si el que desea ayudarla, pues... Se le da la bendición y de corazón siempre, va. Ya tiene otro cambio ella. Ya piensa más diferente, pues. Sí, es cierto. Y gracias. Dejamos a Brian otra vez. Este, fíjense que yo estuve platicando con la, con la suscriptora. Cierto. Y me dijo que, ella pues, aprecia bastante a Araceli. Y me dice, Brian me dice, qué posibilidades hay que haya, eh, para que ustedes apoyen a Araceli y llevarla. Porque se subió un video donde ella no quería ir, con el psicólogo. Sí, es cierto. Y yo le dije que, ya había tomado su primera, su primera cita. Cita. Eh, sí. Terapia. Terapia con, con la psicóloga. Entonces, y le comentaba que 150 vale la, la como se llama. Consulta. Y... ¿Está grabando bien? Sí. Y, y entonces, mmm. Ella me dijo, mira Brian, me dice. Por ejemplo, ahorita, cuando son las 5 aquí, allá es la 1 de la mañana. Ajá. Las 5 de la tarde aquí. Ajá, cuando son las 5 de la tarde aquí, allá es la 1 de la mañana. Me imagino que ese es el lugar de Alemania, parece. Alemania. La que sí. O Australia, o algo así. Y, y, y... O Australia, o algo así. Entonces, mmm. Este. Así como ahorita. Son las... Aquí son las 8. Las 8. Y allá serían. Como las, mmm. 2 de la tarde. Porque cuando, un día, cuando la primera vez que me llamó ella eran las, mmm. yo le dije que eran las 2 aló buenas tardes le dije yo eran las 1 y y 20 creo yo y me dijo aquí son las 9 y 20 algo así me dijo qué diferencia está lejísimo imagínense de que así nosotros nos vayamos para allá vamos a sentir raro siento yo será y como que allá para acá aquí es temprano pero uno se acostumbra bueno tal vez no va a sentir raro el reloj va a sentir raro porque la hora que tenemos aquí no va a ser igual hay días hay partes donde está oscureciendo donde está anocheciendo todo amaneciendo es donde pues el sol no llega a cubrir todo porque como la al saber el sol solo cubre la mitad digamos del planeta tierra entonces cuando acá está el sol en otros lados se está escureciendo se está amaneciendo cuando aquí está de noche en otros lados está de día y así porque el sol pues no logra abarcar toda la tierra pues entonces por eso solo cubre por partes y el euro cómo está el dólar 2 por 1 euro fíjate que ella dice que no le tiene cuenta mandar por Wester Junior ella mandó por Wester Junior le sale muy barato fíjate que aquí estoy viendo yo le pagaron a ella Wester siempre paga barato porque cuando mandan dólares te dan como a 7.28 te pagan el cambio que le quitan o le dan le pagan por un dólar 7.28 centavos te dan y en el euro dieron 7.78 por un euro me dieron 7.78 y ella me estaba diciendo que si si hay money money entonces yo le dije que si que ahí si le conviene a ella mandar porque por Wester muy barato le pagan el euro ella me dijo que lo hace con todo corazón de querer mandar esto ella es una persona que que lucha también allá y entonces ella le mandó 51.36 euros me dieron la cantidad de 400 quetzales y me dijo que la mencionara aquí está el nombre de ella pero me dijo que la mencionara que viene de parte de Mayra y que el eterno los bendiga dice 400 quetzales para que ella siga haciéndose sus terapias entonces le agradecemos bastante a Mayra que es la primera ayuda que recibimos para para esto al menos conmigo no se si hay con los demás chicos no se pero yo le voy a hacer la entrega a Daraceli 1 2 3 y 400 esto viene de parte de Mayra y que Dios te bendiga dice y la verdad que muy contentos por haber encontrado esa ayuda y la verdad que todos cometemos errores ustedes la verdad que no quisiera hablar del tema de de lo que hemos venido hablando y todo pero ahí si que en este video yo quiero decirle aquí todos nos equivocamos ustedes porque toco este tema porque la verdad es que si si somos seres humanos y si Daraceli no se hubiera ido tal vez no hubiera pasado eso pero si pasó es por algo Daraceli yo te pido públicamente unas disculpas tal vez porque le llamé luego a la suscriptora y pero la verdad es que todos somos seres humanos y todos nos equivocamos y como les digo yo públicamente le digo a Daraceli que me disculpe y ahí si que tal vez no podemos remediar nada pero como yo me propuse también a buscarle la ayuda de yo de mi parte fue que la busqué no la estoy pagando yo pero si me di la tarea de buscar para que ella esté como está ahorita y eso no es gracias a mí sino que es gracias a Dios y a la licenciada que le hizo cambiar eso y a Roma entonces ahí si que todos nos equivocamos ustedes y somos seres humanos y la verdad que lo bueno es que reconocemos cada quien que nos equivocamos y yo reconozco que si me equivoqué pues perdónenme y ahí estamos y Daraceli gracias a Dios ya te vino la primera ayuda para para seguir tu terapia y yo sé que las cosas pasan y pasan por algo no por por algo que no no vale la pena lo que pasa por algo mejor Dios tiene tal vez un propósito y algo bueno te viene entonces paciencia yo sé que la gente se va a dar cuenta de todo el cambio y tal vez ya no va a ser una carreta sino que va a ser algo mejor verdad entonces eso es lo que yo siempre he dicho si las cosas las hojas de un árbol no caen si no es la voluntad de Dios y si eso fue que pasara es porque algo mejor te viene para tu vida Daraceli lo único que tienes que tener es fe y confianza y y qué bueno que ya estés cambiando me alegro por vos si se le mira un cambio tu tiempo es tuyo para agradecerle a la señorita Mayra pues yo muchas gracias que me mandó esta ayuda porque la necesito para eso la terapia que dice la traigan muchas gracias a la señora o muchacha que me mandó esa ayuda la querés conocer la querés conocer te la enseño la voy a enseñar te la voy a enseñar a Araceli mira pues mira pues mira mira ala ya la conocí bueno ella es la que te mandó el dinero y ahí sí que muy agradecido a ustedes aquí hace calor y es un gran apoyo para allá para allá sus terapias ya que gracias a Dios un gran achiquen dijo Roma sí ya que gracias a Dios se ha visto la mejoría en Araceli y nosotros pues nos alegramos por ella verdad y como dijo Brian también uno toma su tiempo así como Brian que maneja el carro y la llevamos y todo esto para nosotros es un gusto llevarla para que ella también vaya mejorando poco a poco y se ve ya el cambio nosotros queremos ver el bien a ella porque realmente que siga para adelante que no desmaye que no retroceda porque realmente que la vida es una y hay que aprovecharla y seguir para adelante con lo que Dios le va socorriendo a uno ahí va pero sí no tiene que dejar uno desmayar y nunca caer porque Dios es grande y siempre tiene un propósito para uno de hoy a mañana uno no sabe cuando uno menos nos espera y está necesitado ahí le viene la bendición a uno gracias a Dios va y los suscriptores también y a Brian porque realmente cuando en Brian confían pues le dice de esto a Zóculo o algo y así gracias bendiciones también a los que me han ayudado bendiciones ahí donde quiera que se encuentren y espero algo bueno para hacerle ahí bendiciones ahí gracias a Brian siempre bien viene algo bueno pues así algo bueno viene y cuando algo bueno viene entonces ahí sí que también mira a Gerson Gerson lo botaron de la casa de la noche a la mañana eso fue un relámpago ustedes cuando nosotros llegamos le dice la Vicenta me recuerdo yo que se metió las manos aquí en el delantal y le hacía el delantal así miren pues estate quieto ahí vos así le hacía el delantal bueno pues yo quiero decirle a Gerson que como ya no me da amor ya sabía que tenía al hombre ahí y así así con manita pero estaba nerviosa pero y otra espérate un poquito y yo esperándome ensayuno estaba que era hora de almuerzo ya ni comida me dio y le dice y le dice el Gerson le dice el Gerson bueno pues si decís que ya no pues yo me voy y todavía le dice el Gerson y cuántos días me vas a dar no de una vez hoy le dijo va está bueno y ahí le dijo no mejor te voy a dar unos 15 días le dice pero ella quería que se fuera hoy va pues de una vez que me hiciera humo pero miren pues si Gerson hubiera sido otro hubiera agarrado tal vez la chupa ya tomaba veneno todos somos mujeres ahí a montar todos somos hombres si a ver a ver hay hombres hay mujeres gracias Araceli ya dieron un consejo un consejo de fuerte a la Araceli si dale un consejo ya que estás con ya las terapias que consejo le darías vos a Gerson que busque otra patoja mejor ya está muy veterana la abuelita he visto los comentarios me dicen luego esa es muy patoja para usted que usted es abuelo pero si ella me quiere no es culpa a mí eso digo yo que el amor pues sí vaya a la edad suya dice lo que dice Araceli es muy cierto ustedes porque la verdad es que yo te voy a dar un consejo Gerson tal vez no soy un gran hombre porque me quito a veces los bigotes porque con bigotes sabes que será pero yo yo cometí la tontera de cuando tenía 14 años me habían salido unos pelitos y que si me rasure y ahí me salieron todos chutudos feos de mí entonces yo me rasuro abejas y bueno este solo me lo voy a componer el consejo que le doy a Gerson es que si se busca una patoja una la patoja puede estar por el interés del dinero pero ahora me va a decir Gerson que dinero si no tengo dinero pero es muy difícil que una patoja a la edad de nosotros nos caiga porque tal vez nos caiga si tenemos dinero porque le vamos a tener que dar ahí mantenerla bien y como tal vez mira que le mandan sus ayudas a Gerson también hay que hay muchas así ¿crees vos mucho que Gerson se puede conseguir una patoja todavía o ya no? bien ahí es la suerte también depende verdad que sí todo el factor depende de como como esté de guapo Gerson fíjate que una suscriptora me escribió a mí y me dice Brian me dice fíjate que yo estoy enamorado de Gerson pero no es una patoja ya es señora pero tampoco como la 80 no más jovencita como de unos 30 años todavía está bueno yo tengo 40 luego 10 y me dice yo quiero me dice ayudar a Gerson me dice pero Gerson se ve demasiado guapo gracias lo único me dijo que el defecto es sus dientes pero no se preocupe porque ya van a estar mejor mira esta mujer se echa una sonrisa ahorita antes el titi le decía no te quiero porque no tienes dientes ay sí sin vergüenza pero ahorita se tira su sonrisa porque entonces muchas gracias a la persona que le mandó a doña Mayra verdad por ese regalo que le hizo a Araceli verdad muchas gracias para que ella pueda ir a sus terapias entonces nosotros vamos a dejar el video hasta acá y nos miramos en un próximo no ha terminado ¿cuánto ya sigo otro video entonces? no entonces ¿cuánto lleva pues? 17 pues no importa ah va entonces pues sí o dejó algo en el juego pues va y ahí lo tengo bueno no voy a retirar porque la Jamie ya no quiere que siga ayer entonces bueno le agradezco a todos los que me han estado ayudando bendiciones ahí siempre esténse pendientes porque vamos a seguir la plática que mujer le conviene a Gerson y que mujer no le conviene y digo una cosa más después porque ahorita estoy haciendo mis cositas pues primero voy a ponerme los dientes ustedes va a comprar una bicicleta o algo será que a Gerson le conviene a la muchacha que le dio el beso así o no le conviene qué dicen ustedes opinen ahí la verdad que sí bueno hoy sí nos retiramos porque ya me hizo las caras a la gangueña adiós adiós